La buena noticia, llegaron tortugas La mala noticia, casi todas ya las teníamos Pero bueno, yo soy Esteban, este es el Museo del Juguete Tampico Y vamos a ver las tortugas que nos llegaron Digo, como podrán haberse imaginado, las tortugas se compran en Montomba O como diría la gente, en Lote Y pues, no podemos ver cuáles tenemos y cuáles no tenemos Dijeron que tenían accesorios, pero a la mala hora de checarlos Ningún accesorio era de ellas, así es de que nos vamos a conseguir sin accesorios Es un problema porque va a ser difícil deshacerme las repetidas Así es de que tal vez tengamos que adoptar tortugas repetidas, ni modo Es que soy muy buena persona, soy todo un buena onda Como estoy enfermo, si es que no se me nota Porque yo soy muy fuerte Este, pues no pude abrir el museo, por ni modo Andar esparciendo microbios por todos lados Así es de que me puse a hacer un video Total, hasta donde yo sé La última vez que chequeé San Google Los virus no se transmiten vía video Entonces, no importa si hago ¡Chu! No les pasa nada Así es de que pueden ver el video sin problemas, ¿ok? Primero nos llegó Este mono es un murciélago vampiro Pero ya lo tenemos Pero lo tenemos sin accesorios Este por lo menos llegó con un ala Y un cinturón No tiene accesorios de acá Pero luego checamos cuál está mejor Y cuál nos vamos a quedar Porque tengo la ligera sospecha De que el otro que tenemos está mejor que nosotros Bueno, nada más es Wingnut Porque Screwloose es un mosquito Que viene en forma de accesorio Color amarillo, así como el cinturón Este... Y están muy enojados Porque Crank destruyó su planeta Y ellos en un vórtice o algo así Fueron succionados al planeta Tierra Y ahora están muy enojados Porque destruyeron su mundo El murciélago vampiro Y el mosquito Pero pues el mosquito es accesorio Entonces no viene Entonces nada más tenemos a Wingnut El que nos llegó Un poco más completo que el que teníamos Nada más vamos a ver Lo que pasa es que Esa mancha de la nariz Me tiene en duda Este mono es de 1990 O sea, tercer año de las tortugas Porque empezaron en el 88, 89, 90 Tercer año de las tortugas, ¿ok? Aliado de las tortugas, Wingnut Este es de 1993 Es el Warlord De la película de 1993 De las tortugas ninja ¿Sí? Obviamente es un samurái Del siglo XVII Se supone que es el más malo De los malos del mundo mundial En el siglo XVII Y quería destruir La pobre aldea De la pobre princesa En el siglo XVII Y ya cuando iba a acabar con ellas De repente Aparecieron las tortugas ninja Que viajaron en el tiempo Al siglo XVII Y de ahí salió la línea De las líneas De las tortugas ninja samurái De la tercera De la película No, tercera De 1993 De la película De tortugas ninja Este se llama Warlord No trae accesorios Y ya lo tenemos Nada más falta ver Si está El mejor Porque lo veo En buenas condiciones O sea Parece que trae todos los De esos De los pantalones La pechera Las sombreras Y si está menos rayado Pero eso luego Lo checamos En videos de esos No sé si han estado viendo Los videos de De ¿Cómo se llama? Del otro que me llegó De Motu Para ver cuál es el que se queda Y cuál es el que se va Este Vamos a hacer lo mismo Con las tortugas Y de 1989 Rock'n'Roll Mitchell Angelo Este es lo que hace Le das cuerda Y luego hay que Este hay que ayudarle Ah no Lo bueno es que Nos llegó repetido Y este creo que Si medio le funciona A él ¿Ven? Le da vueltas eso Este si llegó Con dos accesorios Falta el escudo Pero bueno Llegó esto Que no sé qué es Y los chacos Entonces Los dos tienen La fornitura O la cinturón Como le quieran llamar Y vamos a checar Contra el que tenemos aquí Cuál se queda Y cuáles se van Ni modo Repetido Del que ya tenemos O sea que ya tenemos Tres Ahí si como que no Pues para qué tenemos Tres Luego llegó este Se llama Talking Donatello ¿Es Donatello? Si Talking Donatello Tienen esta caparazón Aquí Si Y lo que hacías Era metías Un hilito por aquí Lo sacabas por acá Y decía cosas Decía Chill play Let's party Pero como no me llegó El hilito Y si ya lo tengo También está repetido Y llegó sin accesorios Entonces Otro que vamos a tener Que escoger Cuál se queda Para poder saber Con cuál nos quedamos Lo salió de 1990 Mike The sewer surfer En teoría Debe de tener una Tabla de surf Pero esta en teoría No la tenemos Y ya lo tenemos Y creo que lo tengo Con Cinturón Así es de que Otro Fail Ya vamos a tener Dos de este Este También hay que checar Cuál está mejor Cuál está peor Y bueno En fin A ver cuál nos quedamos Luego llegó este Usashi Jojimbo Y este No lo tenemos O sea ya Por fin Uno que no teníamos Y nos llegó Eh Se supone que es un Una liebre samurai Porque no es conejo Es liebre Es un hare No rabbit Este Obviamente llegó sin Este Accesorios Pero parece que Todo lo que es este Uniforme El de samurai Lo tiene Vamos a checar Que Accesores Debería de tener Pero ya Uno que no teníamos Por fin Y uno que Ya teníamos Y no nos llegó Una vez Sino nos llegó Dos veces El El rojo es Donatello No Es Rafael El rojo es Rafael Perdón Pero el original De 1988 Oh Nos llegaron Dos Están Tengo que ver Cuál es el color Original Porque esos amarillos Ya les pegó El sol Uno tiene La formitura Completa Creo que el que Tenemos aquí No lo tiene Y esta tiene Una espadita Entonces bueno A ver Quien le dona A quien que Para ver Cual se va Y cual se queda Quiero suponer Que este es el color Original Porque el rojo Esta bien rojo Y este rojo Esta bien matado Igual que el amarillo Así que Pero tal vez Esta mas rayado Este Vamos a ver Ni modo Tres veces También lo tenemos Y Otra vez Rafael Pero no es el Rafael Original Es el Rafael Que baila Breakdance Se pone que Le picas aquí No se hay que bajarle Y tiene un escudo Que tu le pones aquí Y se pone a bailar Breakdance Entonces Ya lo tenemos Pero lo tenemos Sin el cinturón Entonces bueno Ya es ganancia Compramos un cinturón Incluye a una tortuga Pero bueno Ya tenemos con cinturón También vamos a ver Cual se queda Y este Ya lo tenemos Lo bueno Es que el que tenemos Esta Lo que le sigue De golpeado Es una lagartija Ah no Cocodrilo No lagartija Ok Llamemosle reptil Este si no me acuerdo Como se llama Pero trae su Patineta Y trae su cola Porque el que tenemos Alguien le hizo algo En la cola Que ya no la tiene Ni modo Suele suceder Entonces yo creo Que el que se queda Es este Porque pues Obviamente es mejor Tener uno con cola Que uno sin cola Y con su patinetita Lo ponemos aquí Y lo tenemos Un Leonardo Que habla Obviamente no tengo Las cintillas Con lo que habla Obviamente Si lo tengo repetido Pero bueno Vamos a ver Cual está mejorcito Entonces igual Aquí le metías Unas hilitos Los jalabas Y hablaba Obviamente no tenemos Los hilitos Pero Vamos a ver Cual está en mejores condiciones Y ese nos quedamos Y por último Deje Otro Leonardo Pero el original Ya lo tenemos Obvio Digo porque las tortugas La primera generación La del 89 Las tortugas normales Es el juguete De tortugas Que más se vendió Y es el que todo el mundo tenía Lo único bueno Es que el que teníamos No tiene La pechera O el cinturón Pues yo le veo El peche cinturón Entonces bueno Ya lo vamos a tener Más completo Es de que no Es de que no es Tanta pérdida El haber tenido Otro repetido Es de que Por eso les digo Llegaron tortugas Pero llegaron Muchas repetidas Algunas van a mejorar Algunas no Pero pues vamos A ver que hacemos con ellas Siempre se puede hacer Algo con ellas Un cambio O algo por el estilo Entonces Nos espera mucha chamba Para ver Cuáles están repetidas Cuál es la mejor Yo soy Esteban Este es el museo Del juguete Tampico Y nos vemos En el próximo video Si es que sobrevivo Ya me voy Al doctor Simi Gracias 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 Gracias